Una de las preguntas que aparece A propósito de la virtualización súbita De la vida universitaria Es precisamente la pregunta Por la idea de universidad En la coyuntura actual No solo hemos visto que el espacio universitario Se reduce a unas interacciones con pantallas Y a clases puestas De mejor o peor forma En espacios digitales También hemos visto la multiplicación De espacios de formación no universitarios Encontramos en la red Cursos de todo Desde refinamientos de pasatiempos Hasta ofertas disciplinares complejas Con acceso pago o gratuito Esta situación ha revelado De forma más explícita que nunca Que el conocimiento está vivo Y que no depende exclusivamente De los encuadres universitarios ¿Cuál es el sentido entonces De defender una institución universitaria? ¿A qué se debe que nos fiemos En el fondo de nuestras seguridades Más en la universidad Que en formas del conocimiento vivo Que están por fuera de la institucionalidad? Una de las respuestas Que en realidad es un horizonte Abierto de investigación Es que la universidad Es precisamente una institución Con efectos sociales Y epistemológicos La universidad además Tiene lo que llaman algunos autores Un poder instituyente O sea, enviste la autoridad Para pronunciarse sobre el conocimiento Con cierta estabilidad epistemológica Esta pregunta En todo caso Se ha agudizado con la coyuntura Pero ya ha venido fraguándose Desde hace algunas décadas Por cuenta de la frustración social Que ha generado La promesa de la universidad Como ascensor social Sin embargo Se pone de manifiesto De forma más explícita Con esta coyuntura De salud pública Con ella Además Se ponen en cuestión El asunto de la actividad política Que ha sido tan viva En los últimos años En la universidad Así como la comprensión De la universidad Que pendula Entre identificarla Con los espacios físicos Universitarios Y las relaciones humanas Que se tejen allí Pensar la escuela En tiempos de pandemia Representa hoy Una posibilidad Muy interesante De reconocer Una de las características Constitutivas De la escuela Que tiene que ver Con cómo ella Representa un tiempo Y un espacio Distinto Tanto del mundo familiar Como del mundo social Un espacio Vinculado fundamentalmente Al encuentro de los nuevos Con el mundo De cómo En ella Circula la tradición Sí Circulan las palabras Circula el mundo La cultura Eso que hemos producido Como humanos Y ponemos a disposición De los nuevos Y es también Una posibilidad De reconocer Cómo la escuela Constituye Un espacio De suspensión Un espacio En el que Ponemos en suspensión Nuestras preocupaciones Las ansiedades Incluso las demandas Que hoy se hacen A nuestros jóvenes Para que ingresen Rápidamente al mercado Laboral Y nos posibilita Entonces ese encuentro Con el mundo De las ideas Con los conceptos Con las disciplinas Y ese encuentro Se hace posible A través de Todo ese conjunto De actividades Que los maestros Hoy están Diseñando A través del uso De diversas herramientas Digitales Para posibilitar Mantener El encuentro Con el mundo De este modo A través De la voz Del maestro A través De los espacios De escucha Del otro De las lecturas Que se siguen Sugiriendo Para los diversos Espacios Académicos Las actividades Y las tareas Siguen siendo Posibilidades De mantener Vigente Ese encuentro Con el mundo Y que por supuesto Reconocemos Mucho más De la pandemia Mucho más allá De la pandemia Y que constituyen Quizá Uno de los elementos Más potentes De la escuela Para encontrarnos Con el mundo De la vida Esta pregunta Por la idea De la universidad En todo caso No debe asustarnos En los albores De la creación De la universidad En el siglo XII Los estudiantes Y profesores De la universidad De París Tuvieron que abandonar Su espacio Y migrar Hacia el otro lado Del Sena Por cuenta De las tensiones Sociales Que se habían agudizado Con las autoridades De la ciudad Actualmente La apuesta En suspenso De la universidad Tiene evidentemente Otro motivo Pero podemos Apegarnos A la certeza De hace siete siglos La universidad Es el grupo De los estudiosos Es el gremio De los profesores Y estudiantes Esta sigue siendo Una apuesta Y una definición Vigente El reto Que enfrentamos Los universitarios Es el cómo Llenar de sentido Nuevamente Esta idea De la universidad